Acá en estas playas se ubican 31 spots de surf, ahí mismo entre esos 31 puntos de surf hay cuatro puntos de clase mundial, no regional, no centroamericano, no latinoamericano que sería excelente, sino de clase mundial. Yo recuerdo cuando iniciamos con el Sur City, nos dijeron que las playas ya estaban, yo nunca prometí hacer playas, pues obviamente las playas las hizo Dios, nosotros no las hacemos, ya estaban antes, pero si llevamos desarrollo y llevamos un concepto innovador, promocionable mundialmente a esas playas, y ahora pregúntenle a los emprendedores y a los empresarios, a los meseros, a los bartenders que trabajan en Sur City, pregúntale cuánto dinero hacen, pregúntale al minutero, cuánto dinero hace, y le va a decir, vendo 10 veces lo que vendía antes, y gente va a viajar de Europa, de Estados Unidos, de Suramérica, de Asia, para venir aquí. Pero aquí estamos en Estelodasal, ¿cómo se puede acceder a esta playa con Estelodasal? Creo que este es uno de los mejores ejemplos de cómo se vio el Vía Oriente. Pues bueno, lo que ven ahorita va a estar lleno de restaurantes, hoteles, lugares que van a generar empleos también directos en su construcción, empleos directos en la atención y en el manejo de esos lugares, y por supuesto empleos indirectos para proveedores, etc. Ahora, deja no solo de estar olvidado, sino que ahora se pone a la vanguardia, no solo de esta hermosa carretera, sino siendo aquí el inicio del segundo circuito de Surf City.